Tanta exposición que ya ni salgo Mami me espera un camino largo Te traje un pasaje pa' caminarlo, yo Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Está lejos de casa, me acerca tu voz Dos kilómetros pasan, me pesan, me pisan las manos Hablo con las noches, peleo con el sol El viento fijo a panza, yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar, lágrimas pa' derramar en páginas Que escriba, cruzo las montañas y planto mi honor En nombre de mi barrio y mi apellido Solo contra el mundo, mami ya no hay tiempo pa' ver atrás La mochila solo pesa más porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo, todo va más lento Si sé que no estás, le pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood, está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu, pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Más el día que tomes bien Solo contra el planeta ¿V